Estamos llegando a la estación de Ollantaytambo para recoger un tren de vía estrecha que nos llevará a Machu Picchu. Bueno, estamos a punto de coger el tren, este tren que vemos aquí, para irnos a Aguascalientes y Machu Picchu. Gracias. Estamos a 3 milenas aquí en la estación de Ollantaytambo. Ollantaytambo. антaytambo. ¡Vamos! No me puedo resistir a filmar, porque el paisaje es bellísimo, entre el desviladero que vamos, un desviladero muy similar a España, allí en la ruta del Cárez, pero esto es a lo bestia. Podemos ver cómo el agua va haciendo su labor de erosión, y todas las montañas están con nubes bajas, y vamos adentrando poco a poco hasta llegar a la selva del Amazonas, como será Aguas Calientes, allí Machu Picchu, y continuaremos adentrándonos en las fauces de esta tierra salvaje como es Perú. Don Meandro, del río Urubomba, va descendiendo raudamente, hasta perderse, en pequeño rápido y grande rápido, se irá perdiendo en el río Amazonas, que lo veremos más adelante. Río Urubomba. Río Urubomba, va descendiendo raudamente, ... Se dice que más vale, igual que mil palabras. Río Urubomba. Río Urubomba. Río Urubomba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.